Lo más importante que supo transmitirme fue la justicia, la verdad, la búsqueda de esa objetividad que no es sencillo de encontrar porque nadie puede encontrarla, pero sí la búsqueda y el afán por la lucha por la justicia. Bueno, no sé cuánto habré logrado aquello, pero por lo menos los principios realmente me los supo transmitir. Y también es bueno que recordemos que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando recuperamos la democracia. Y no era sencillo hablar de estos temas en el país. Se constituyó una comisión, se hizo un trabajo muy importante que dio luz a los hijos de Bragados desaparecidos, se supo quiénes eran. Y también, en este caso quiero destacarlo en su faz personal, porque le ha tocado atravesar las pruebas más duras que puede sobrellevar un ser humano y él supo afrontarlas con interés. Ha sido un excelente padre, me consta. Y entonces creo que son méritos más que suficiente para que hoy lo reconozcamos. Eduardo, queremos entonces en nombre de los periodistas de Bragados hacerte entrega de esta plaqueta. Y bueno, no vine preparado, dijo un amigo mío y sacó cinco páginas, doble oficio. A un solo espacio. Yo estaba no embragado cuando Adriana me llamó para decirme que estaba en la víspera de ser designado prócer, persona destacada, vecino distinguido o lo que fuere. Me quedé con dudas, me quedé con dudas y lo pensé, lo pensé y creí que por la gente que trabaja en esto y sigue, es decir, por la gente que todos los días pelea, por la gente que estuvo conmigo, a los que me ayudaron. Piensen ustedes que yo vine acá el 31 de agosto del 74. Coco Soto, que no me conocía, me ofreció trabajo. Estuve de Meron Lincoln y acá vine. Y el 2 de septiembre del 74 empecé a trabajar. En una ciudad que yo no conocía, con gente que no conocía, pero tenía que preguntar desde quién era el intendente hasta quién era el jefe de la estación. O sea, medianamente inteligente soy porque más o menos la supe capear. Pero yo qué quiero es transmitir, endosar, pasar a la gente que estuvo conmigo, pasar a la gente que sigue, a los periodistas que aún están batallando, y sé la batalla que es esta, toda esta plaqueta que dice, me impresiona. Día del periodista, en reconocimiento a su trayectoria, Eduardo Averkovich, Asociación de Trabajadores de Medios de Bragado, con la fecha de hoy, ¿no? Día del periodista. Yo les agradezco a todos. Pienso que, no voy a decir que es inmerecido, pero que me da un poco de pudor, me da un poco de, no sé si vergüenza, no, vergüenza no. No me da vergüenza. Pero a la gente que conozco, a la que traté, veo unos cuantos de la gente que traté, por los compañeros de La Voz de Bragado, por los colegas del Censor, por la gente de Canal 4, por toda la gente que conocí. Por ejemplo, una vez en Radio 9 de Julio, hacía una conexión de Radio 9 de Julio, algo medio insólito, pero me salió bastante bien. Yo estoy muy conforme, no seguí con el periodismo por las razones familiares que dijo Adriana, pero el gustito de opinar, el gustito de corregir a los colegas, eso no se pierde más. De preguntar junto con ellos cuando hacen un reportaje y decir, no le preguntaste esto, mi hijo es testigo de eso, de que usen un término que a veces no está bien. Bueno, eso queda. Y por todo eso, por lo que fui seguramente, y por lo que van a ser ustedes, gracias, pero muchas gracias.